San Agustín de Aguaraz, un lugar que marcó mi historia. San Agustín de Aguaraz, fundado en el siglo XVIII como parte de la Hacienda de Aguaraz, marcó el escenario donde se gestó parte de esta historia. Nací en 1969, en el cercano barrio de Cabezo, a solo 4 kilómetros de San Agustín. Mi conexión con la medicina comenzó en 1982, cuando en la secundaria me uní a un círculo de interés de enfermería, dirigido por la enfermera Toña Ventura, que todos siempre recordamos por su fuerte temperamento, pero entregada a la comunidad. Lo que parecía ser un interés temprano en la enfermería, se transformó en una carrera médica. Diez años después, en pleno periodo especial, en Cuba, me gradué como médico y regresé a San Agustín para trabajar inicialmente en el Policlínico Viejo. Aunque al principio fue desafiante por el dicho de Nadie es profeta en su propia tierra, esos dos años de aprendizaje y servicio a la comunidad marcaron el comienzo de mi dedicación de 25 años a la medicina interna. Las lecciones aprendidas y el amor por ese pueblo han guiado mi carrera médica y van dejando una huella imborrable en mí. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!